Gracias, presidenta. Señora consejera, yo le voy a ser honesto, desde nuestro grupo parlamentario no vamos a parar hasta que ustedes paralicen la tramitación de la ley de regadío de Doñana. Se lo digo con toda sinceridad, con toda honestidad. Primero, porque es una temeridad. Segundo, porque el acuífero de Doñana ha bajado el 60% de su caudal en los últimos 30 años y no es algo que le estemos pidiendo nosotros. Y no me vaya a decir, por favor, señora consejera, que el ejecutivo es una cosa y que el legislativo es otra, porque ustedes son responsables y, asimismo, lo ha asumido el propio presidente de la Junta de Andalucía, que tras el Consejo de Gobierno que celebraron el pasado martes en Carmona, dijo que cuando se gobierna hay que tomar decisiones difíciles, como he hecho yo con el tema de Doñana. Así que ustedes mismos han asumido la responsabilidad y nosotros les pedimos que no sean temerarios con este asunto. Y no se lo estamos diciendo nosotros, se lo está diciendo las Naciones Unidas, se lo está diciendo la Comisión Europea, se lo está diciendo el secretario de Estado de la Agenda 2030, Enrique Santiago, se lo está diciendo el Ministerio de Transición Ecológica, se lo está diciendo la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, se lo está diciendo todo el mundo, señora consejera. Y es que es una barbaridad intentar legalizar 1.460 hectáreas a agricultores que han robado agua a través de un millar de pozos ilegales durante los últimos años. Ustedes quieren amnistiar el 85% de los cultivos ilegales de Doñana y esto es un auténtico disparate. Estamos hablando de que ustedes pueden ser los responsables de cometer el mayor atentado ecológico perpetrado por una Administración pública a un paraje natural. Y tenemos, hemos tenido un episodio recientemente triste y preocupante. Las cadenas alimentarias europeas, los grandes supermercados de países que conforman la Unión Europea, le han dicho que el fruto rojo de Doñana, el fruto rojo de Huelva, está en jaque y que no van a comercializar esos productos en su supermercado porque no se garantiza la trazabilidad, porque se pierde la garantía de que se produce bajo criterio de sostenibilidad y que se rompe el equilibrio entre el parque natural y la agricultura. Y esto es muy peligroso, señora consejera. Le pedimos que no sea responsable de pasar de la crisis del coronavirus a una pandemia hídrica en Doñana que corre ciertos riesgos de desertificación. Muchas gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señor Sánchez. Señora consejera. SEÑORA PRESIDENT OFTEDAD.